¿Qué es el hombre de Dios? 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 Al Señor, Rey de los que viven, venid al rey de los que viven, venid al rey de los que viven, venid al rey de los que viven. Y por eso, recordarnos esta verdad, que no se nos olvide, que este mundo, este paso, que vamos caminando, lo que nuestro destino final es encontrarnos en Dios. Nuestra última parada es volver a los versos de Aquel que nos ha creado. Y cuando eso suceda, volveremos a estar todos juntos. Hoy que acompañamos al cuerpo de nuestro asomismo, Él nos sigue predicando, Él nos sigue hablando en estos momentos, y nos sigue recordando esa verdad que Él, por el amor de la palabra, nos falta para también construir y dar solución. Hemos escuchado las lecturas de los santos, nos invitan a la palabra del Señor, y nos recuerdan que Dios es un Dios que vivimos. Para Él, para Él, la muerte, la muerte, la muerte es un paso, temprano, cruzar, para poder llegar a esa fecha de alta, cuando ya no habrá más allá, cuando ya no habrá más allá, no habrá más allá, no habrá nada, no habrá nada, no habrá nada, aunque todo será gozo y paz. ¿Por qué? Porque volveremos a estar con aquel que nos ven a vivir. y hoy nuestro arsonismo, aquel a quien el predicó, de quien habló, a quien compartió en tantas eucaristías, en tantas sonidías, en tantos años de tu misterio hoy se ha encontrado con aquel a quien predicó, con aquel a quien lo llamó en este mundo a ser su sacerdote, otro Cristo en la tierra, y también ser el gran discípulo es cierto que como hermanos, la noticia desde la mañana del día de ayer nos cayó fuertemente, nos impactó, nadie esperaba esta noticia y es normal, el corazón se entristece, nos duele el entender y más que nada el acertar y ya no vendremos paz a los personísimos, pero en medio de este dolor, en medio de esta angustia y de esta tristeza, ahí está Cristo, apresándonos, aquí está Cristo, consolándonos e incluso ahí está Cristo, jugándonos las lágrimas, y abrazándonos al más profundo de nuestro corazón, es Cristo, en medio de la dificultad, también se hace presente Él no es aquel, Él entiende nuestro corazón, Él entiende nuestra tristeza, y nos abraza y nos ayuda a recordar que nosotros también vamos caminando, y vamos caminando para volver un día a estar en su presencia y ahí nos veremos, todos reunidos, cantando eternamente sus alabanzas y ya no habrá más ilusión, ya no habrá más oración, estaremos oídos pero mientras vamos caminando, y mientras nos toca el mundo, a cada uno de nosotros a partir y aprendamos a aquellos que nos han presionido, y hoy de manera muy concreta, aprender de nuestro servicio con las enseñanzas que inspiramos hoy, con las palabras, con sus gestos tan humanos, tan cercanos, tan comprensibles y así, Padre, Pastor, y tanto bien que habrá hecho a través de estos años que vemos en nuestra vida, sus enseñanzas, no solo recordar lo que hizo, sino que lo que sembró ahora en nosotros que vivimos sus hijos y esta diócesis, lo que vemos en atrás y de esta manera, compruebamos su memoria, practicando todas sus buenas bendiciones que fue la tierra en el que estuvieron, los enseñanzas, sus palabras, más oración lo hemos escuchado, lo hemos escuchado, los obvilios, los mensajes de ser familia apretados, de esta manera, y de esta manera, y al mismo tiempo estaremos encontrando a Dios ¿Para qué? Para seguir caminando, los piesitos en la tierra, aprendiendo de todos ellos que los han precedido pero con nuestra mirada, nuestro corazón en el cielo, el saber que un día, tú y yo, volveremos a estar en los brazos de aquel que nos ha llamado, nos ha mirado y un día, aquel momento será algo maravilloso, donde vamos a contemplar, cantar a nuestro Dios donde vamos a estar juntos, donde vamos a reencontrarnos, no solo con nuestra sabiduría sino con todos aquellos familiares y amigos, que ahora gozan de su presencia por eso, bajo que la muerte nos entristece, la esperanza y la resurrección nos ha mandado nos levanta la mano para recordar que seguiremos caminando, que un día nos volveremos a encontrar y el saber que Dios es muy bueno con nosotros y muy misericordioso nos hace levantar nuestra oración por saltar la descanso para que ese Cristo misericordioso, que con Señor predico, las palabras, los arreglos, los gestos y las sesiones ahora ese río de la misericordia de Dios, lo abraza, lo purifique, y le cruceda vivir eternamente en las presencias, que por la gran misericordia de Dios el alma de nuestro Señor, el alma de nuestro Señor Jesucristo, lo purifique claros descansa en paz y así sea y así sea que por favor, la felicidad se pertenece y así sea y así sea Rosario ¿Como nadie se pertenece? Casi ¿Se pertenece? ¿Se pertenece? Y así sea ¿Se pertenece? Gracias por ver el video.